¡Suscríbete al canal! ¡Golazo de Gimnasia de Jujuy! ¡A los dos minutos! ¡Qué bomba que metió el Tepey! ¿Me viste dónde la clavó? ¡Impresionante! ¿Te dije que juega bien este pelado? ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, me lo dijo. En el primer tiempo. ¡Mirá lo que hizo! Esta supera todo lo que había hecho hasta acá, ¿no? Porque saca un derechazo impresionante. Un objeto técnico notable. Con potencia, con precisión, con extrema dirección al ángulo. Inatajable para Limia. Uno se preguntaba cómo iba a hacer Gimnasia de Jujuy para salir a buscar el empate. Bueno, Benedetto con este golazo simplifica. ¡Bajón! ¡Bajón! ¡Se viene Balborín! ¡Se frena Balborín! ¡Centro de Balborín! ¡Al carretero! ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia a los 25. Sí, a los 25. Una de las primeras que toca. Carretero dice que Gimnasia ahora da vuelta al partido, le gana en Santa Fe a Unión. Dos a uno. Lo hizo Carretero. Decíamos, características más ofensivas las de Carretero que las de Torres, el hombre que acaba de salir. Balborín la hace toda. Montero no lo sigue a Carretero hasta el final de la jugada. Los centrales se sorprenden. Y el recientemente ingresado saca rápidamente provecho de su condición de volante y de ataque. Porque la va a buscar hasta el área chica. Y la mete sin marcas. Distracción de Unión. Acierto de Pancho que ante la salida de un jugador lesionado pone otro que pasa más seguido al ataque. Y en la primera que va, con criterio, hace el gol del parcial. Gracias. 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 Gracias por ver el video.